señoras y señores el instituto mexicano del seguro social entregó 248 contratos por un total de 674 millones de pesos a una red de seis empresas proveedoras de equipo e instrumental médico que son propiedad de una misma familia esta red simuló competir en licitaciones sin que lynx lo objetara y regaló viajes a funcionarios para obtener favores incluso estas empresas siguieron como proveedores de lynx aun cuando se comprobó que falsificaron registros sanitarios de los equipos médicos que vendían así como lo dijo la comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios las empresas se dedican a vender equipo médico de alta especificación como lo son unidades de rayos x electrocardiógrafos camas camillas unidades de monitoreo de signos vitales unidad de anestesia para atender a pacientes de lynx estas empresas que fueron fundadas apenas unos meses antes de que empezaran a ganar contratos obtuvieron 489 millones de pesos sin competir con absolutamente nadie ya sea con procedimientos de adjudicación directa o por invitación a tres proveedores en los que participaban las mismas integrantes de la red pero bueno en total esta red ha cobrado a lynx 674 millones de pesos aun cuando cinco de seis de estas empresas tienen como apoderada legal a maría isabel camacho dos de ellas comparten oficinas y otras dos los socios son sus hijos pues bueno nadie ha hecho nada y le siguen dando contratos y siguen vendiendo estos aparatos casi de forma ilegal también hay constancia de que los funcionarios que asignaron los contratos recibieron boletos de regalo para viajar a miami y a pekín tres funcionarios de lynx quienes firmaron casi la mitad de los 248 contratos por ejemplo viajaron en 2014 a miami con boletos pagados por las empresas esto es como un favor por darles esos contratos y es algo súper feo que se presten a esto la relación comercial de estas empresas con el ims inició en 2012 y ha seguido hasta el 2018 en esos años el instituto estuvo dirigido por josé antonio gonzález anaya actual secretario de hacienda y por michael arriola ahora candidato a la jefatura de gobierno de la ciudad de méxico por el pri y hasta el momento ninguno de ellos ha dado la cara incluyendo los funcionarios pues no quieren hablar del tema de los viajes a pesar de las irregularidades el link informó que aún no investiga ninguna de las empresas de la red o sus representantes por su parte maría isabel camacho que es quien está enfrente de toda esta red negó la existencia de la misma pero confirmó la compra de los boletos de avión para cuatro funcionarios de la dependencia argumentó que en uno de los casos esto había sucedido por un abuso de confianza de una de las ex empleadas pero bueno vamos a ver qué pasa en este caso pues no es justo que solamente ciertas personas sean beneficiadas y sobre todo de esta manera es un delito señores pero bueno tú dime qué opinas déjame tu opinión en la caja de los comentarios mi nombre es samuel santiago suscríbete activa la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto sumamos un vídeo nuevo mira todos nuestros vídeos y mantente informado